buenos días cómo están bueno pues hoy vamos a conversar sobre el signo el yoko una seguidora me ha pedido que hablemos de este signo y vamos a comenzar nuestras charlas con café conversando sobre este orden el yoko no te vayas quédate que ya comenzamos el primer refrán que te quiero compartir de yoko dice que la ira no hace nada por nadie la paciencia es la madre del buen carácter bueno con este refrán lo que yo interpreto es lo siguiente a una persona está en consulta está en mitad y le viene este orden bueno pues a esta persona hay que explicarle que nunca debe tomar ninguna acción dejándose llevar por la ira o sea hay un dicho que dice que es muy famoso entre nosotros los religiosos que dice no partas por la primera bueno pues en este caso nada más acercado nada más cercano a este a este dicho este verdad de que no partas por la primera bueno pues este refrán se acerca bastante a este dicho o sea la persona uno debe recomendarle a la persona de que no debe actuar bajo los efectos de la ira no se debe actuar con la cabeza caliente no se debe responder cuando uno está con la cabeza caliente bueno pues no debe dar una respuesta porque con esa respuesta uno puede pues hablar incluso cosas que no siente puede llegar incluso a ofender puede llegar incluso a abrir la boca y dejar que sea el espíritu el que hable y después puede llegar incluso a arrepentirse de las cosas que ha dicho que a lo mejor ni siquiera eran cosas que sentía pero que lo dijo bajo los efectos de estar así con ira verdad uno debe tratar y uno debe explicarle a la persona de que debe tratar de mantener siempre la calma que ante una situación determinada pues un no sé por ejemplo vamos a poner un ejemplo vamos a decir que la persona fue a recibir o fue a hacer un trámite y que no se le salieron las cosas como él quería en ese momento bueno pues nada uno debe en ese momento calmarse tratar la manera de no actuar con violencia de no maltratar a la persona que lo está atendiendo en ese momento y vamos a decir que bueno que quizás a raíz de el buen comportamiento y a raíz de buen carácter bueno pues las cosas se pueden llegar a solucionar esa es la interpretación lo mismo pasa en cualquier ámbito de la vida en una relación en una reunión en un círculo de amistades en un círculo de compañeros de trabajo en algún momento puede ser que no nos ponemos de acuerdo pero nunca se debe tratar de actuar bajo los efectos de la ira siempre se debe tratar de mantener la calma de tener paciencia porque porque la paciencia como decía santa teresa la paciencia todo lo alcanza otro refrán que te quiero compartir en el día de hoy el segundo es que los tambores de la tierra se tienen que escuchar en el cielo en este signo el gioco tonti el gioco es donde nace realmente el tambor de fundamento hay personas que lo mandan no sé por qué se ha hecho una tendencia de marcar el tambor de fundamento en el díperes cuando en el díperes lo que nace es el cajón para él ahí es donde nace realmente el cajón para él en el díperes el tambor de fundamento realmente donde nace es en el gioco tonti el gioco y es un esbo o sea el tambor de fundamento no es una fiesta el tambor de fundamento no es para pachanguear usted para hacer una fiesta o para pachanguear usted puede hacer un avericulat el avericulat es el mismo batá se toca de la misma manera con la única diferencia es que el batá no tiene el secreto de añá o sea usted está haciendo una fiesta para sus santos y tal pero no está tocando fundamento eso es algo importante que las personas deben de saber o sea el tambor de fundamento es un esbo y se le puede marcar a la persona cuando esta persona trae este signo en su itá el gioco tonti el gioco bueno pues uno de sus esboces para resolver cualquier tipo de situación para romper cualquier tipo de negatividad es darle un tambor de fundamento al santo donde le haya salido este signo en estera o sea vamos a decir que usted está en su itá y opatala le dio como signo el gioco tonti el gioco bueno pues uno de los esboces que a usted se le va a marcar en los consejos que le va a dar un patala es que usted para resolver situaciones para romper negatividades bueno pues un esbo bueno importante y realmente muy efectivo es tocar fundamento para opatala y bueno el tercer refrán que te quiero compartir en la mañana de hoy sobre este signo sobre el gioco es este que dice que la muerte nunca regresa de cazar sin traer la presa bueno cuando hablamos de este signo en todas sus combinaciones recordemos que generalmente cuando estamos en un itá el osba es el segundo que hace la tirada la primera tirada la hace el yabó y el que hace la segunda tirada en cualquiera de las combinaciones que le pongan el gioco la presencia se hace muy latente entonces cuando una persona le viene este signo y si vamos a darle una interpretación a este refrán que dice que la muerte nunca regresa de cazar sin traer la presa bueno pues hay que explicarle a la persona que siempre tiene que estar pendiente de todo lo que sea referente a su salud o sea siempre tiene que estarse haciendo chequeos médicos siempre tiene que estarse haciendo esboces eso es muy importante en cualquiera de las combinaciones que salgan de ello con la persona se tiene que estar haciendo esboces constantemente la persona no puede actuar bajo los efectos de la ira ya lo estaba diciendo por bueno a nadie o sea hay que actuar con paciencia porque en una discusión en un acaloramiento dentro de una verdad dentro de un debate entre dos personas la cosa se puede acalorar y puede tener un desenlace fatal para la persona que tiene este signo entonces bueno pues ya con esto te digo siempre tienes que estarte chequeando con la salud o sea vamos a decir que ya te digo en ello ojo este signo la presencia de cuesta muy 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 en primer plano o sea ello tiene muchísimos más refranes y casi todos los refranes que trae yo bueno pues habla de esa señora de la que nadie quiere ver aparecer pero que en este signo está muy presente entonces la persona tiene que cuidarse mucho la persona no puede actuar bajo la violencia la persona siempre tiene que tener un pensamiento positivo tiene que estarse chequeando con el médico si la persona maneja bueno pues tiene que tener mucho cuidado verdad cuando esté en carretera en los accidentes todo ese tipo de cosas porque porque en este signo y más cuando le sale ya una persona directamente la persona siempre se tiene que estar cuidando porque ya le está diciendo yo porque la muerte no regresa nunca de casar sin la presa cuando la persona trae problemas de enfermedad problema que trae un soco enfermedad o son buicu tiene que estar muy 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 pendiente de su persona y no puede estarse dejando de hacer esboces durante todo el año y conversar un poquitico sobre este oto y bueno les mando muchos besos muchas bendiciones y chaito seguimos por acá buenos días chau